El día de hoy vamos a hacer un pan de banano saludable Miren como quedó delicioso Lo que vamos a utilizar es bananos, huevos, monfrut, harina de almendras Ya le vamos a decir todos los ingredientes, uno por uno Aceite de coco Escucha, estamos lejando a Macarena, vean niña En esta casa no se puede grabar Vamos a empezar con 5 huevos Había un gato pegándole a otro gato 5 huevitos Vamos a echar monfrut por poquito O stevia, lo que ustedes le vayan a agregar frate, dulce, pero no azúcar Aquí viva por un lado, va a abrir los bananos y los va a estripar En términos culinarios es macerar En términos coloquiales, estripar con un tenedor Eso es lo que vamos a hacer con todos los bananos Tenemos 4 bananos 4 bananos Adicionamos aceite de coco Lo agregamos que esté líquido 50 gramos Un chorro de... Un chorro de esencia de vainilla Esencia de vainilla Se me fue más de un chorro, pero de modo Chía, 2 cucharadas Mientras tanto yo estoy picando Pecanas Las pecanas Bien trituraditas 2 cucharadas Aquí tenemos 250 gramos de harina de almendras Y tenemos polvo para hornear 10 gramos Y lo vamos a agregar 5 gramos de bicarbonato también 5 gramos de bicarbonato Ojalá no haga un reguero 3 cucharadas No hay un momento que no haga No, solo se puede con esto Tocó manual Ahora agregamos los bananos Por último Agregamos las nueces pecanas Las agregamos Vean Él aparece pero no aparece a preparar Sino a ver que puede comerse Super bisaludo Y esto es saludable, esto no tiene azúcar Perfecto El banano le da un olor tan rico Huele rico Delicioso ¿Qué estás haciendo? Lindo Como no creen mis recetas El papá Delicioso Muy rico Y tenemos este moldecito Previamente engrasado y enharinado Para que no se nos pegue Después de que lo batimos super bien Lo ponemos acá Esto se llama molde Lo ponemos en el molde Yo te prometo que vamos a ver el video mañana Ahí vean apareció otro integrante Que no va a ayudar Sino que va a esperar a que esté Para probar Pruebe Delicioso Marisa, no es esta buena Lo vamos a meter al horno A 375 grados 40 Y luego les decimos cuánto tiempo Porque ahora vamos a probarlo Es un ensayis de hoy 50 minutos después Ya está nuestra torta Esta delicia No se quemó Es que ella queda muy doradita Porque el banano se carameliza mucho Y como estaban tan maduros Vengan les muestran Miren Quedó Y huele Démosle a probar a los integrantes de la casa Huele delicioso Pero todavía no Porque está muy caliente Ya lo probé Está Está Super Huele muy rico Y nos descuidamos Se comieron un pedacito de la torta No veremos quién fue No veremos quién fue Pero vamos a hacer la aprobación oficial Voy a tirar un pedacito Primera pruebista Veamos Deliciosa Deliciosa La verdad Delicioso Esto ¿En qué panadería profesional lo compraron? ¿Cuánto costó esto? ¿Mil dólares? ¿Te gustó? ¿De 1 a 10? Delicioso La mejor torta de chocolate que he probado Mentira No Que es pan de banano